Pero Milet no solo quería bailar, siempre tuvo el sueño de cantar frente a todos Por lo que en el 2018 dio un paso más e intentó vencer sus miedos en el artista del año Me atrapaste en el tu vida ¡Así se canta! Que nunca me has amado, yo lo sé Semana a semana, disfrutaba lo que hacía Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy linda, porque todos me admiran Y todos me miran, me miran, me miran Pero Milet no es tu hija, va a ser no, no, no Esa vez no es tu hija, va a volver, yo no, no, no Pero fue eliminada semanas después Milet Chiguelo, le dice adiós a la competencia Gracias Milet A ver, ¿cómo sería? A ver, a ver, a ver Esa es la cara de caderas Mira, mira, mira De verdad que no, yo sí soy hincha De verdad, Milet, tú cantás pero hermoso Aparte de una competencia escénica Somos amigos De ella, de Martita Sí, mi gorra, ¿cuándo me la devuelves? La hipocresía es su máxima expresión Milet, mi gorrita, ¿cuándo me la devuelves? Martita también me lo hice Milet, ¿somos amigos, sí o no? Milet, mi gorrita, ¿cuándo me la devuelves? Se queda en tu casa y la has vendido, creo Cuando vuelvas a ir a mi casa, te la devuelvo A ver, porque ni la uso, yo no uso gorra, sorry No uso gorra, pero canta mucho La belleza de Milet, mi gorrita, no es una discusión Una mujer impresionante, eso yo lo escuchas todo Impresionante Tampoco Tampoco Canta, sí, canta y nos gusta, a mí me gusta Pero también me gusta ver a la bomba sexy que ella es en el escenario No, 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 yo quiero ver acá lo que dijo Exxon Porque acá está que dice que es mi amiga, que la quiero, que es muy bonito No, 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 Meli Yo quiero ver ¿Qué es lo que dijo Meli? ¿Qué? ¿Qué pasa? Yo siempre te mato No, 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 Exxon, acá nadie se salva Señor director, muéstrame las imágenes de lo que dijo Exxon Davila, por favor Nah, ya no me dan eso No, ya no me dan eso Milet, Milet, Milet Tusa, tú sabes que no cantas Oh, no Tusa, tú sabes que no cantas Oh, no 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 Amiga en toda esta temporada Sí, pero el hecho que yo soy de esos amigos se dicen las verdades, no El hecho que yo soy de esos amigos se dicen las verdades, no Eso Para esos amigos Milet No, Milet ¿Para qué tener amigos así, digo yo? Ahí está Milet, lo que pasa es que amigos Como yo, acá soy el principal ¿Me puedes repetir? Me dan mucha información, me dejo influenciar por la señora Yanet y eso me está chocando. Esa lengüita doble cara, esa lengüita y esa doble cara que tienes, ya con eso naciste. Ahora Pechuga y... ¡Sálvala, Exxon, sálvala! Improvisa, Exxon. De broma, no hay que decir Milet. Improvisa, Exxon, improvisa. Miletcita me conoce que soy así bramista, ¿sí o no, Miletcita? Yo lo único que puedo decir es que no se pierdan la competencia ese sábado. ¡Eso! ¡Esperamos a todos! Ahí va a ir a hacer una cosa final. Yo estoy segura que Miletcita va a llegar a la final, no como Pamela Franco que en la cuarta gala la van a eliminar. A inicios de este año, Milet volvió al canto y anunció que prepara una producción musical. Y no cabe duda que su participación en el Artista del Año nos confirma que quiere seguir creciendo como cantante. Contenta porque me han convocado, realmente esta es una oportunidad súper importante para mi camino, sobre todo en el camino musical. Es una oportunidad para ser versátil, para realmente retarte y yo esta temporada he venido a exigirme por completo. Su perseverancia es sorprendente, nunca se da por vencida, siempre tratando de dar lo mejor de sí. Estoy tratando también de competir conmigo misma y sacar lo mejor de mí. Te agradezco mucho los comentarios, suman mucho para mí, para la próxima gala. Estamos seguros que Milet demostrará en el Artista del Año que no solo es una bomba sexy. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí!